Tú que por medio de tu actividad hiciste manifiesta la fábrica permanente del mundo. Tú soberano que creaste la tierra. Tú que eres fiel de generación en generación. Justo en tus juicios. Maravilloso en la fuerza y excelencia. Tú que eres sabio al crear y prudente al establecer lo que has hecho. Que eres bueno en las cosas que se ven y fiel a aquellos que confían en ti. Compasivo y clemente, perdónanos nuestras iniquidades y nuestras injusticias y nuestras transgresiones y deficiencias. No pongas a nuestra cuenta cada uno de los pecados de tus siervos y tus siervas, sino límpianos con tu verdad y guía nuestros pasos para que andemos en pureza y justicia e integridad de corazón. Y hagamos las cosas que sean buenas y agradables a tu vista y a la vista de nuestros gobernantes. Sí soberano, haz que tu rostro resplandezca sobre nosotros en shalom para nuestro bien, para que podamos ser resguardados por tu mano poderosa y líbranos de todo pecado con tu brazo levantado. Vean ahí, sí soberano, haz tu rostro que resplandezca sobre nosotros en shalom. Vean como eso es, ¿verdad? Una de las bendiciones que se dan en la bendición sacerdotal de números que hacemos cada noche. Bueno, cada estudio. Después dice, para nuestro bien, para que podamos ser resguardados por tu mano poderosa, la mano, el último resguardo, como un muro, protección, y librados de pecado con tu brazo levantado. Y a Hushua, a Hamashiach, el brazo que fue levantado para librarnos del pecado. Y líbranos de los que nos aborrecen sin motivo. Da concordia y shalom a nosotros y a todos los que habitan en la tierra. Como diste a nuestros padres cuando ellos invocaron tu nombre en emuná veemet, en fe y verdad, con pureza, para que podamos ser salvos. Cuando rendimos obediencia a tu nombre todopoderoso y sublime y a nuestros gobernantes y superiores sobre la tierra.